Vamos a jugar al Crash Bandicoot Vamos a ver donde pongo la cámara ahora, dependiendo si juego o no Vamos a jugar al primer, ah, al primer, al primero, no? Si, 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 creo que si Vamos a empezar por el primero, partida nueva, ya había jugado un poquito antes Sobre el game, partida guardada, listo Vamos a empezar este hermoso juego De la infancia, no? Play 1 Y la verdad lo juego bastante Idiota Este marsupial va a ser mi general Y generará a los comandos Cortex en la dominación del mundo Esta vez, moverla, eh Estamos más cerca que nunca Rápido, al vórtice Doctor Cortex, el vórtice no está listo No sabemos lo que podría abrir Otro fracaso El Crash Opa Vamos a disfrutar el juego Jugándolo Me acuerdo de un Crash de la Play 2 Hermoso, la verdad Que era como que hay unos bichos Tenías que montarlos Tenías que ir matando Avanzando Estaba muy bueno ese juego, la verdad Y si lo jugué mucho Este también lo jugué mucho en la Play 1 Pero bueno, a ver Voy a intentar hacerlo todo rapidito Todo bien Tenía God Como se dice para tirarlo, ¿no? Ahí perdí un poquito, pero bueno Más vidas Por si muero como un boludo Acá puedo romperlo todo, pero fue Ok, ahí tenemos el modo potente Así Matar, 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 matar No importa eso Vamos Tic, tic Ahora que se termina Acá termina Y pierdo una vida Ok, lo hice más rápido Así que esa fe Bien, bien Bien Ok, hice todo esto Me faltarán esas cajas Creo que Esta de acá Para mí siempre me va a faltar una caja No sé por qué No sé si Dónde está esa caja Pero bueno Voy a intentar hacer esto completo Bien La puta madre Perfecto Amigo Ahora falta de amor acá, ¿no? La dos Bien Diamantito Ya lo hacemos Ya lo hacemos completo de primera vez Bien Nunca hice eso, me parece Perfecto Diamantito blanco God Bien Tenemos ya el primer diamantito blanco O sea, ya Avanzamos No hay que repetir Nunca más este level Así que ¿Ves acá? Faltaría creo que es el tema de ¿Qué es esto? Guardar cargar Ah, para guardarlo Cargar Y a ponerlo acá Espero que se haya guardado Espero que no haya pasado nada raro Ok, bien Ok, me faltaría hacerlo con el Con el contratiempo, ¿no? Sería Pero bueno, eso ya Eso creo que es más fácil Así que bien No me acuerdo el level 2 No me acuerdo mucho, la verdad De este juego A ver Vamos a ver Si Tengo 8 vidas Acá muero automáticamente O sea, no Fue Así que si ahí quiero hacer el clorómetro Si ahí quiero hacer el platinado Ponerlo Pero por ahora no Así que me acabo muriendo Acá no hay nada Bien, 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 bien Caído esto Chao Chao Esto se Claro, esto Esto los odio Uy, acá es más complicado Estas cosas que se mueven De lado a lado Ah, voy a mover la camarita Un lugar que no juega tanto Ahí Bien Ojo Uno de tres Ay Dejamos pasar Pasamos Tac Tenemos el segundo Acá ya tenemos Ay, Dios Casi Me caigo Ay Te agarra una tensión Cuando te estás por caer Rápido Bien Checkpoint Acá no sé para qué sería Acá debe haber algo Que no tengo ahora mismo Agaramos todas las manzanitas Ocho vidas tenemos Así que got Godínes Tenemos dos de tres Ahora vamos a Ay, casi me pisa Vamos a dejarlo pasar Ah, solo infinito, ¿no? O no No, no Bueno Bueno, sí Y no Pero Bien Bien, 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 bien Bien Wow Esto es re complicado Esto no lo puedo hacer Hay que intentarlo Hay que intentarlo Acá tenemos otra vida Por las dudas Te da la atención Este juego, boludo Parece que estoy jugando a Warzone God, acá tengo para esto Que esto es como Claro, estas son las misiones estas Son fáciles A ver si puedo hacerlo bien Completo Acá te dan vidas Te dan boludeces Ah, esta Ah, esta es re fácil Ok, pensé que era La voy a tomar difícil Bien, bien, bien Acá se llevan a la minita Bien Conseguimos una vida más Así que estamos Tranqui en este tema Tampoco hay que confiarse Esto viene lo difícil No sé si tengo dificultad Puesta en el juego Creo que no tiene dificultad Claro, no tiene dificultad Ay, Dios Ya que terminamos Nos faltan un par de cajas Cuatro cajas Pero bueno No podemos hacerlas Por ahora al menos No conseguimos el diamante En este Las cajas que olvidaste Mal, 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 mal Pero no hay problema No hay problema No hay problema, my friend Vamos a seguir Te pone tenso este juego Mamita Te pone tenso Te pone Siento tenso Uy, este Uy, esto ya viene Más complicadito No seas más Como más locura Otra vida Doce vidas Como más locura Acá te Ok Tenemos el coso Doradito Tranqui Tranqui Wow Ok Mono choto Macaco Macaco de mierda Ok Bien Ahora las manzanitas Todo suma Uy Esto es una locura Amigo Ya empezamos Estos level O no Tercer level Y ya viene esto Es fácil Es fácil Es como más Más locura No es eso No es tan difícil Es como Ay Tuve agarrado el coso Bueno fue Ay Qué mal No agarré el coso Tenía arriba La mascarita Creo que no me voy a llevar El completito De este El diamante Por eso Por haber hecho eso Pero bueno Ya Wow Ok Este más complicado Ojo Acá están los que Lo que tiran Los pinchos Esto de mierda Ya A ver Mono de mierda Un macaco Un brasilero Chao Uy Listo Acá Esto Esto decía Los fuegitos Si Ojo con esto Que te queman A la mierda Ok Tic Me rie Me quise mandar Rapidísimo Y no pude Ya tenemos esto El gato Se despierta Vean ¿Por qué me falta uno? Me falta el TNT Vale vale Como no terminé De hacer este No importa O sea O sea No lo hice Completo Porque me faltó Una caja Me faltó Una caja Importante Pero bueno Después lo haré Me faltan Dos ¿No? Ah Ah Me faltan Die Uy La manqué Me faltan Diez caja ¿A dónde me faltan Diez caja? ¿A dónde me faltan Diez caja? WTF No sé Diez caja ¿Dónde salte Diez caja Amigo? Si me salte Una WTF Ok Ok No importa Ya lo reharemos Cuando Cuando queramos Platinarlo completo Ok Tengo que borrar algo Borrar Si No sé por qué hay tanto Si no juegue tanto Guardar acá Listo Que sea para siempre acá Listo 17 vidas tengo Guardado Listo 17 vidas tengo Tengo un montón de vidas Está bueno Está bueno Está bueno Juegazo Me encanta Un poquito viejo O sea Obviamente el juego es viejo Pero el remaster Un poquito viejo ¿Ya empezamos con la bola? Al vendida Jones ¿Ya empezamos ahí? ¿Ya empezamos? Ok Es difícil igual ¿Eh? Es difícil igual No te creas que es fácil Es difícil Porque te pone unos nervios La bola esta chota Ay casi Corre boludo Corre boludo Ojo No te demoreldas No te demor overth clo se No te demor olvide Es difícil No te demor problème No te demor No te demor got a la primera amigo completo la primera bien hasta con el diamante hasta todas las cajas agarramos bien perfecto muy bien bolos muy bien 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 hicimos la primera ahora esto upstream a ver esto ya estos mapas son bastante rápidos estos mapas no sé cuándo hay pescaditos no los vi eh adelante ok para bien voy a hacer eso no ay dios tengo una vida o sea muero si muero se entiende no ahora no no sabía no sabía de eso la concha de su madre no sabía de que se cae la hojita de mierda que no voy a poder hacerle el diamante que es esa mierda ok no sé que es eso ahí abajo nunca entendí ahora que esta cierra como la concha de su madre esta cierra cuando la tocas si ok puedo hacer esto bien bien me me va a dar un poquito de vida algunas mas boludeces la lástima que no tengo para hacer todas las cajas oh dos vidas tres vidas en total bien ah no dos y vale vamos bien eh vamos bien wow me hizo muy bien torero esto eh rápido rápido esta se cierra ok ok 5 cajas me faltaron no sé por qué 5 cajas ok y vale y vale pero aparte que vayamos pasando no me guardo los mapas aparte no me guardo los mapas aparte pero creo que nos faltó un TNT y no sé si cuenta los TNT la como caja eso supongo que cuando tengas mucha vida lo haces por qué no entiendo por qué me me pide como que haga todo el tiempo que guarde boludo ok ok eso está bien listo ok eso está bien listo ok eso está bien listo pero no me pidas que guarde cada cico oh boss oh boss ya babu babu tenemos un boss el primer boss el primer boss el primer boss me acuerdo como era no me acuerdo como era wow oh por dios esto va a ser muy complicado wow nada amigo pero le puedo pegar a la mía será que le puedo pegar cuando el gordo este rebota ahí no 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 tiene que haber algún lugar en específico primer boss primer boss primer boss señores le tenía que pegar en el culo no entiendo wow apure muy complicado hacer esto ay dios que no me pega no esto sería un punto ciego oh jaja punto ciego buggeamos al boss señores no sé cómo carajo ganarle eh me acabo de buggear al boss no sé si tengo que pegar en el culo no sé si tengo que no sé si tengo que reboto boludo reboto boludo me entendemos tío que no sé que hay que hacer ok creo que ya entendí esto me pega en la cabeza tipo saltarle encima de él va porque la puta pero reboto como un gusano boludo la puta madre esto va a estar una locura que otra cosa justo quedo como un pelo tuvo claramente y yo 11 no nada ahora no va ¿por qué sale ahora cuando está dando vuelta? ok ah facilísimo me complique porque no entendía el modo en pegarle es pegarle en la cabeza en la cabeza fácil fácil ok eso chabordo es fácil es fácil me estaba complicando yo mismo tipo yo me esperaba que sea algo más difícil igual lo había bubeado un poquito no voy a negarlo hice unas que no sabéis ¿qué es eso? hay una misión máquina del tiempo de coco ¿qué es esto? ¿quieres que hacer una otra aventura? mejor no porque no sé qué carajo quiero hacerlo la aventura principal ¿no? por eso ya creo que es el otro juego el juego 2 ok ok vamos bien vamos bien si es ok ahora un modo mapa normal nada de locura nada de boludez vamos a agarrar vamos a agarrar manzanita hay que recuperar las vidas tengo un montón igual pero hay que recuperar tenemos uno de estos tenemos una mascarita si no me equivoco se llama no sé qué rompí o sea no sé qué mande de la mierda pero tic esa fe no sé qué rompí creo que hubo un C4 o un DND me suicido por una cosa god me suicido por bueno me suicido pierdo una mascarita ah tienen tiempo ah para ahí las dos más ah para ahí una los tienen tiempo no son los verdes verdad no son los nitros eso les pude haber pegado cuando quise no me acordaba la verdad no te voy a negar no te voy a negar que no me acordaba bien acá perdí un gos mentira la recuperé si la rompe que tenemos cosito a ver si hacemos todas las cajas será bueno bien bien god bien, bien amigo bien, bien chau bien, bien, bien bien, bien bien hecho a ver tengo bastantes viditas no sé qué es eso celeste nunca entendí y esto no tengo eso no sé todavía qué es adiós mira perfecto la puta madre bien 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 como que 87 cajas aunque hay cosas que no no puedo hacer todavía porque me faltan un personaje como mostrar ese ese flaquito bajo la izquierda si es pelado por el primer día por el primer capítulo bueno 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 cuántas cajas me olvidé ahora un millón está bien está bien para qué para hacer el primer capítulo la verdad que bastante bien bastante bien ver día perfecto hermoso juego la verdad seguiremos otro día con un poquito más de crash bandicoot el primero por ahora un sanetro y estamos jugando el primero sigue bueno cuando completemos el primero iremos por el segundo y por el tercero que están buenísimos hay otro y un cuarto si no me equivoco también un remaster así que bueno cuando pueda yo subo youtube así que bueno corta acá gracias nos vemos